Ahora ya directamente no respetó nada de lo que estaba haciendo antes, ahora se está yendo a cualquier lado Hace casi 11 años que salió GTA V para todas las plataformas Seguramente en algún momento de tu vida lo habrás jugado Tanto en consola, en la casa de un amigo Y seguramente sabés que es un juego, ¿no? Obviamente Entonces, dentro de este juego hay muchos easter eggs, hay muchas curiosidades Y hoy traemos una de ellas De por qué nunca tenés que seguir un taxi en GTA V Así que ahora sí, amigos, empezamos con este video Primeramente, amigos, lo que ahora nosotros vamos a hacer es abrir el celular del juego Y vamos a llamar a Docton Capco, que es la empresa de taxis dentro del juego Así que lo que vamos a hacer va a ser llamar y solicitar un taxi para que venga a buscarnos Ya saben que si vienen a buscarnos este taxi, después de cierta cantidad de tiempo Ellos mismos se van, o sea, nunca se tomaron el taxi y se van a ir a buscar a otras personas Y por eso los vamos a empezar a seguir y vamos a ver qué es lo que pasa realmente ¿Sí? A dónde van, si van de vuelta a la central de taxis O qué es lo que realmente hacen Acá llegó el taxi, si no me equivoco, debería ser este Así que lo que vamos a hacer, amigos, va a ser esperar a que este taxi se vaya Ahí está, ya directamente se va, o sea, nos subimos a la moto y se quiere ir Así que lo que vamos a hacer va a ser seguirlo, ¿sí? Vamos a seguirlo, realmente nunca seguí y me parece bastante curioso, ¿sí? Realmente a dónde realmente van los taxis en GTA V Pero antes que nada, amigos, también quería agradecerles a todos por esos 102.000 suscriptores Que ya somos, amigos, realmente muchas, muchas gracias a todos Porque ya somos 102.000 suscriptores Así que muchas, muchas gracias a todos, amigos Así que vamos a esperar A ver qué es lo que pasa Si seguimos a este taxi, ¿sí? Dentro de YouTube yo vi muchos videos Como por ejemplo, nunca hacías a una ambulancia Etcétera, dentro del mismo juego, ¿no? Pero realmente nunca me encontré con un video que sea Nunca sigas un taxi de GTA V Así que lo que vamos a hacer, amigos, va a ser seguirlo Y realmente no sé lo que va a pasar No sé si va a ser, si va a subir gente O sea, se va a frenar y va a subir gente La verdad es que es muy aterrador Así que nada, vamos a esperar, amigos Igualmente lo voy a poner en cámara rápida Para que vean bien cómo es que lo seguimos Y a ver realmente dónde terminamos O sea, él está respetando todo ¿Sí? Los semáforos Cosa que nosotros también hacemos Respetamos siempre, siempre, siempre los semáforos ¿Ok? Ahí está Así que lo que vamos a hacer es seguirlo Por lo que está haciendo ahora Está dando vueltas prácticamente Porque nosotros estábamos allá En la otra esquina Y sigue Acá, o sea Giró Si ahora gira a la derecha O Está Está dando vueltas Capaz Que Directamente Este mismo taxi Tiene un mismo recorrido O sea, el mismo recorrido de siempre Recién lo llamamos Y nos fue a buscar allá a la esquina ¿Sí? Ahí En esa cafetería Entonces No sé Si esto está ya predefinido A que haga este trayecto Y cada taxi Tiene ese mismo trayecto Y aparentemente Amigos Podría decir Se podría decir que sí A ver Vamos Vamos a seguirlo igualmente Por ahora Giramos Hicimos un giro en un círculo Fíjense Hicimos esto de acá Directamente Volvimos No es mucha Mucha cosa ¿Sí? Así que Vamos A esperar A que avance Y acuérdate que si te ha gustado Este video Si te ha gustado este video No te olvides de dejar tu like Suscribirte Que me ayudas un montón ¿Sí? A yo seguir subiendo videos Así que muchas muchas gracias A todos Los que dan Su apoyo Siempre Bueno Ahora este semáforo No cambia más De rojo a verde No cambia más ¿Sí? Estamos a casi como 30 segundos Y no cambió nunca más Ahí está Justo mira Cambió Vamos a tocarle bocina Igualmente Así se apura Y bueno Parece Que no tiene Directamente Un trayecto Predeterminado O sea Un trayecto Que lo configuraron Para que haga eso Porque ahora Se está yendo por otro lado Así que Uy Lo choqué Igualmente Si es su mismo Trayecta Ahí vamos a tocarle Un poco de bocina Así Sigue yendo Ok Ahí está Bueno acá Frena Y dobla Parece que Está yendo Para la O sea La central De los taxis Si no saben Dónde es la central De los taxis Vieron ahora En GTA Online Que está directamente El casino O sea No entiendo Que está haciendo Este taxi Este taxista No entiendo No entiendo Que está haciendo O sea Vinimos recién De acá Giró Y ahora falta Ahora si gira A la derecha Otra vez Es porque Es momento Que idea Amigos Literal Literal Dobla a la derecha Ahora falta Que doble otra vez A la derecha Y ya está No Aparentemente Amigos Lo que hace Es O sea Para lo que está Configurado Este juego Este taxi Es Dar una vuelta A manzana Volver por donde Vinimos Ir allá A la Cuadra Enfrente Y dar otra Vuelta A manzana Y así Aparentemente Por lo que está Pasando Porque directamente Dio una vuelta A manzana Allá donde Nos tomamos El taxi Aparentemente Nos tomamos El taxi Y después Fue Hizo lo mismo En otro lado Y después Hizo lo mismo O sea Es para eso Lo que están Haciendo los taxis O sea No hay Mucho Mucho misterio Pero bueno Vamos a mirarlo Miren Miren la cara Que tiene Me está mirando Muy fijo La verdad Que estás empezando A sospecharlo Estoy siguiendo Así como Siete cuadras Si literalmente Debe estar pensando No No me sigas Así que Que vamos a Vamos a esperar Vamos Vamos Una carrera Con el taxi Arranca más A ver Si lo llamamos Que pasará A ver No No Vamos a llamarlo Para el final Del video Vamos a llamarlo Al final del video Amigos Porque es totalmente Épico La verdad Es que No tiene Mucho misterio O sea Es un taxista Normal Realmente Que se está Enojando conmigo No entiendo Por qué Le voy a rayar El taxi Así se enoja Conmigo Se lo rayamos Igualmente Sigue O sea Manejando Normal Literalmente Sigue Sigue Igual Sigue Manejando Normal Así que Vamos a ver Si Le disparamos A ella Directamente No frena Más Así que Vamos a Hacerlo Hasta donde Se vaya Ahora Si empezó Literalmente A ir Rápido Y La verdad Es que WTF Ahora Empezó A girar Amigos Donde Está yendo No entiendo Donde Se está yendo O sea Ahora Ya directamente No respetó Nada De lo que Estaba Haciendo Antes Ahora Se está Yendo A cualquier Lado Así que Vamos a Seguirlo O sea Si Igual Directamente Lo aceleramos Un montón Uy Pero justo Frenó Ahí O sea No está Respetando Nada Ya directamente Este taxista Está chocándose Con todo Ahora Se vino A la universidad De acá Del GTA Y Prácticamente No volvió A A Donde Salen Los taxis O sea La central De taxistas No volvió Está Está yendo Muy rápido Este taxista Lo van a De pedir Literal Lo van a Despedir Así que A ver No O sea Igualmente Aunque lo hayamos Ascentado Está dando Giros en círculo No Ya Si Te No Qué pasó Qué está Haciendo Este taxista Está re loco No A ver Cómo Está yendo Muy rápido Me está Andando Literalmente Ese taxista Está Más rápido Que la moto Esta verde Que tengo O sea La moto Todo el fuego El fuego A ver No No está Haciendo Cualquier cosa Este taxista Y si Literalmente Se debe Estar Resultada Vamos a Que Haceler Otra vez Y ahora No Literalmente Amigos Ustedes Habían Esto Que se Chocaba Así Ustedes Sabían Qué es Lo que Hace Este taxi Me está Chocando No La verdad Muy Extraño Así que Ahora Vamos a Llamarlo Para Esperen Vamos a Llamar De vuelta Al taxista Y vamos a Ver Si nos Deja Subirnos A su Taxi A ver No Igualmente A ver No hay Problema Ahí A ver Si podemos Subirnos A este Mismo Taxi Que está Aquí Enfrente O sea Tenemos Un taxi Aquí Enfrente Pero No Supongo Que Ya Quedaría Fuera De servicio Este taxi Si Literalmente Está Fuera De servicio Amigos Está Roto No La verdad No sé Que hizo Este taxista Pero Hizo Cualquier Cosa La verdad Muy Extraño Por eso Nunca Tenés Que Seguir A Un taxi En GTA V Así que Espero Que os haya gustado Este video Amigos Ya saben Que me ayudan Un montón Dejando Su like Suscribiéndose Y activando La campanita Como siempre Yo soy Jere Gliches Y nos vemos En un próximo Video Amigos